Por primera vez vamos a cocinar en esta cocina, en este polletón que Chabelito se armó mucha. ¿Verdad? Entonces vamos a acercarnos un poquito por aquí para ver qué tal, cómo va este proceso. Hola Sandrita. Hola, yo estoy esperando las papas para el caldo. ¿Cómo estás? No sé si Daniela se le trajo whisky. Por ahí está toda la verdura. Te voy a preguntar. Este, vamos a hacer un caldito, la mamá de Potra lo va a hacer. Nosotros le vamos a ayudar, yo voy a picar las verduras. Eso. Entonces vamos a probar por primera vez la comida de la mamá de Katy, que como bien saben ustedes, ya ya explicó en los videos anterior, quién es ella, ¿verdad? Ajá. Ella la cree desde pequeña porque su verdadera mamá ya no está con ella. Le enseñó a tortear, estaba diciendo, ah, y a cocinar. Sí, pues, nosotros... Se ve que se llevan bien, ¿verdad? Se ve que se llevan bien, pues, es una vez que nosotros la miramos y estamos compartiendo con ella. Entonces, se ve una persona muy amable. Eso. Sí, yo voy a pelar las papitas y las chicas no sé qué están haciendo jugando. Que se va a preparar un caldo de pollo, ¿verdad? Sí, un caldo de pollo. Un caldito de pollo. También una tortuguita a las patojas. ¿Se le antoja un caldo de pollo, doña Tomasita? Sí, bien, bien. Ahí está el bebé, ¿ve? Ahí están las tortillas. ¿Ese bebé quiere caldo de pollo? Ahí no le dijeron. Caldo de pescado quiere. ¿Caldo de pescado quiere ahora? Sí. ¡Hala! Siempre hemos ido a pescar con Chabela. Ah. Y hacen caldo de pollo. Doña Chabela, ¿le gustaría hacerse un ultrasonido? Ah, bien. ¿Nunca se ha hecho uno? No, ya nunca me ha hecho. Así es. Miren, muchachos, por aquí está la pila que anteriormente usaban. Miren, estaba bastante, pero ya no servía nada, nada, nada. Mientras que por aquí tenemos la pila. La pila. La pila nueva. Sí, sí. La recita venía a Catherine así por detrás. Catherine, venga para Cali y cuando me volteé le apache loco. Venga para Cali, que vamos a platicar. ¿Cómo se ve? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué sabe? Aquí tenemos a Valentina y a don Rolando. ¿Cómo le mete la mano? Valentina y Rolando, ellos son esposos. Así es. Los padres de nuestra gran amiga La Potra. Y también los padres... Estaba diciendo, hace rato estábamos hablando de eso, ¿verdad? De la... de Potra. Ajá. Fíjense que yo le digo a él, yo le digo a Rolando que es que es, no es porque sea mi hija, pero es tan bonita y Potra es un animal. Entonces siento que no va con ella, ¿no? No. Yo lo veo así, ¿verdad? No sé. Incluso algunos suscriptores también comentan, ala, no le digan La Potra. Sí, no, sí, ya había hablado con Catherine, vaya quitándoselo, no me gusta que le den así. Pero ella, eso fue lo primero que nos dijo cuando llegó aquí. ¿Sabes por qué le gustó así? Si a mí yo le he dicho... Ah, que la voz te gustaba que te quiera Potra, ¿no? Sí. Pero no, el chiqui. ¿No también me lo dicen, el chiqui? No. Por eso cuando le preguntan a ella y la Potra le dijo a la Ani ese día, yo estoy viendo la Ani. ¿Quién es? Pero cuando la Ani fue por primera vez a la casa, fue... Pues Potra, pero aquí en el canal ya todos te conocen como La Potra. Incluso hasta los comentarios, ala, la Potra, que no sé qué, la Potra. No, dice Ani, se puede Potra. Ajá. Incluso ya, como todos la conocen por Potra, ya en algún título, La Potra ponemos... El papá de La Potra. Don Cati. Don Cati. Don Cati, a ver, ¿en qué momento le fueron a decir Don Cati a Don Rolando? Ay, le fueron, dice. Es que cuando... No, ya no tiene registrado su teléfono, Don Cati. De vos. Es que cuando... No, es que cuando yo escuché, le decían Don Cati. Yo le puse Don Cati. A la Dani le puse... Desde que llegó al río, allá, a compartir con nosotros, fue que agarraron confianza. Porque cuando nomás llegó, así como que, ah, el papá de la Potra está ahí, un chá. Todos asustados. Ajá. Es como se le mira cara de enojado. Cabal. Es enojado. Ay, está. Cuando se va a comportar, es otra cosa. ¿Verdad? No, no, no. Todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Es enojado hasta cuando llego yo. Pues sí, miren, miren muchachos. Yo soy enojado cuando está ella. Ahí está. De sorpresa nos vino toda la familia de la Potra el día de hoy, ¿verdad? Sí. Este es todo el familión, ¿verdad? Sí. Hasta el chucho vino. Hasta el chucho. Hasta el chucho. Una gran familia. Cabal, ¿son qué? Cinco personas, ¿verdad? En total. Sí, somos cinco. ¿Seis? ¿Por qué? Ah, personas. Dijiste, vas, cinco personas. Seis con la mascota. Seis integrantes. Ahí está, ¿calidad? Éramos siete, pero se nos perdió el gato. Ah. Se nos perdió. Solo quedó el perro. El chucho. Se ve asustado. Qué susto. El chucho. El chucho asustado. Y esos enormes pollos aquí los crían. Sí, aquí. Los que hacen y los venden. Sí, aquí en jabalí. Están bien enormes, están bien grandes. Los del pueblo son grandes, pero no tanto así. Y son más baratos que el pueblo, ¿ah? Pues no sé, de precios sí no se ha ido mucho. Ajá. Sí, está bien grande ese pollo. Pero la cosa es que aquí hay una... Incluso ahora ya hay como dos granjas de pollo, sí. Pero la principal ha sido una que está aquí por Monteleón. ¿Verdad que sí? Estos son para... Enormes pollos. Estos son para... Para hornear, son de tan calidad, porque están bien grandes. ¿Puede hornear usted? Sí. ¡Hala! Yo le enseñé a Catherine a hornear. ¡Pu, chica! Otra... Sí, el otro día entonces usted se perdió, mire, una costilla horneada que preparamos. Sí, se había ido para el de su mamá. Y una torteada, porque hicimos tortas de carne. Sí. Ah, en el río. Sí, estamos en el río. Sí, estamos en el río. Ah, es cierto. Sí, es cierto. Y también las micheladas. Ah, se perdió a las micheladas también. Ya, ustedes hacen algo, cosas que me gustan cuando yo no estoy... Se llama micheladas porque las hizo michel. Ah, jajajaja. ¿Qué se llama michel? ¿También michel se llama? Ah, Kimberly michel. Ah, bueno. Está bien, entonces. Kimberly michel. Pero el pimpacho siempre que... Que está alguien en este cielo aquí, está callado el hombre. ¿Qué puches? No me pasa la saliva. En otros videos, ¿por qué no le pasa la saliva? El hombre estaba diciendo que tiene que corregir algunas cosas, le digo yo. Ah, lo estabas corrigiendo. Ah, venimos a interrumpir. No, no. Son cosas que uno debe ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? ¿Verdad, pimpacho? ¿Cómo? Vale, que yo siempre he dicho y he hecho unas cosas estupiezas, pues podríamos decirle, ¿verdad? Ah. A veces no me he controlado para hablar y cosas que tal vez para mí son buenas al decirlo, pero para otras personas no. Exactamente. Pero como dice ella, ¿verdad? Para eso están los videos, para que uno los vaya a ver, porque uno en el momento que los está haciendo, a veces no se da cuenta. Uno tiene que ir corrigiendo los pequeños errores que voy a hacer. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, entonces el día de hoy aquí estamos compartiendo. ¿Miren esa gran pechuga? Sí, qué pechugona, va. Para hacer la horneada. Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces, por ahí vamos a ver que... El día de hoy la mamá de Potra nos va a cocinar un delicioso caldo de pollito. ¿Verdad? Vaya que andan aquí compartiendo con nosotros, instalando la electricidad. Y decidimos hacer una comidita para festejar ahí también un logro más, un proyecto más entregado, se puede decir. ¿Verdad, Pimpocho? Yo estoy sorprendido por todo el apoyo que le han brindado a Chabelo, muchachos. Sí, sinceramente ha sido un apoyo bastante grande. Al principio nos costó pues. Así es. Pero dije yo, después de la cama para acá, yo estaba sorprendido. Ajá. Me quito el sombrero, dije yo ahí para... Porque los suscriptores sí, o sea, al menos sí se dio el apoyo que ellos brindaron. Así es. Porque imagínate toda la casa con piso, con puertas, ventanas. Camas. Camas. Gente. No estamos hablando de una cama, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando, ¿qué podríamos decir? Vamos a ver, cuatro, cinco, seis, siete camas. Siete camas, pues. Ajá. Y ahorita energía eléctrica, pilas, pozo, plancha. Mirá mi feliz. Baño sanitario. Baño, ahorita se abre. Todo completo, servicio completo. Ajá. Gracias a las personas que estuvieran apoyando aquí a través de nuestro canal, muchachos. Sí. Y pues muy contentos aquí, vamos a continuar en la cocina. Miren, Chabelín, pues se armó una cocinita ahí, a todo, al aire libre. Vamos a ver cómo va la sandrita. Ya terminaste la sandrita. Ya terminé de picar las papitas, aquí las tengo. Entonces, este, ellos me dijo. Me dijo Potra de que, este, solo le vamos a agregar papita porque la mamá, ella, va a cocinar de diferente manera. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver cómo lo va a hacer ella porque. Solo con papas. Una receta diferente. Ah, vaya. Entonces, el día de hoy vamos a disfrutar un caldo a especialidad de Doña Valentina, va, muchachos, que es esposa de aquí, de Don Rolando. Miren, unos deliciosos aguacates por aquí, ve. Para acompañar el caldito, pues ahí está en Marujo. Miren, digo yo que sí. Miren, y por aquí tenemos la ollita, una super olla, ahí es donde se va a hacer el caldo, ajá, para compartir aquí con la familia de Chabelo, familia de Katy, de la Potra. Hoy hay muchas familias ahí por aquí. Y el grupo. No, oye, esa pota, la página, la subí. Vos, Potra, algunas palabras que tengas para expresarte el día de hoy que anda toda tu familia aquí como de sorpresa, va, vos. Yo también vamos a echar caldo. Sí, la abuela de ella se come las tortugas. Ah, sí. ¿Por qué se come las tortugas? Yo las tiene por un día, y al otro día ya las tiene por un día. ¿Antes cómo pasaban esas tortugas por el puente Bachel? Sí, pasaban. Lo que pasa es que se secó una laguna que había ahí por eso. Qué bien. Pues sí. No, yo estoy bien contenta de que mi familia haya venido. Y también que estén compartiendo con el grupo porque creo que eso no había afectado, ¿verdad? No. Y también creo que fue tan, está siendo tan especial porque ellos también están conviviendo con un chabelo. Ellos están viniendo a conocer el proyecto que Soy Chapín llegó a cabo junto con la vida de los suscriptores. Y me parece tan, tan bien que ellos estén aquí. Ellos están echando el pollo también. Ajá, qué bien. Ahí está, mire. Se mandaron a traer dos libras de pollo, voy a decir yo. No, dos pollos. Dos pollos. ¿Cuántas libras? Fueron como diez libras. Como diez libras. Fueron diez libras. Hicimos un conteo ahí de que hay veinte personas en total, ¿va? Veintitrés. Veintitrés. Ah, veintitrés son ahora. Dicen que no habíamos contado a mí. Ajá. ¡No! ¡No es cierto, no es cierto! Este, y decía como vinieron los electricistas. Ajá, sí. No, 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 no son electricistas. Bien, electricistas. Son electricistas. Sí. Son electricistas, va. Ajá. Vinieron los que pusieron todo el cable. Ustedes, como vieron, ahí ya pusieron la bombilla. Mmm, de veras fue. Ahí está, ya no lo había enfocado. Estaba comidita también, ¿verdad? Para que... Ahí está, ¿ve? Que no se vayan a salir con hambre, que no se había arreglado, creo. ¿Ya enfocaste todos los enchufes? No, todavía no lo he enfocado. Vamos a enfocarlo aquí en este video. Uno allá afuera, para que doña Chabelita ponga su mesita aquí. Perdón, doña Tomasa. Ponga su mesita aquí y pueda ya conectar su licuadora. Cuando ella llegue a tener una licuadora y licue sus frijoles. Y por acá también, ¿verdad? Aquí está el otro. Aquí hay otro. Ajá. Ahí hay otro. Ahí están los apagadores también. Ahí están los apagadores. Esa es para la de aquí adentro y afuera. Ah, bueno. La de afuera entiende las dos. La del corredor y la de la cocina. Ah, ya, ya, ya. La de adentro es solo el de aquí adentro. Ajá, exactamente. Ajá. Y allá está el otro de tomacorriente. Sí, pues, aquí hay otro de tomacorriente. Miren, mucha. Sí. Miren, ahí está el n de doña Tomasa. El más pequeño, miren. Está bien cómodo hoy. El más pequeñito. Sí. Una mosquita al lado de ahí. Y acá está el otro. Oh, ok. El otro de tomacorriente. Y ahí está la palanca. Ajá. Esta es la caja de control, ¿va? Ajá. Ok. El contador. El contador se pone en la pilastra. Miren, se le colocaron dos bombillas. Ahí hay una. Ah, y todo así cariño. Y allá está la otra. Para que alumbre este bonito cuarto. Esta bonita casa. Está conectada a esa bombilla. Sí, todo está conectado. Y entonces, ¿qué harían? Tres bombillas. Uno, dos, tres, cuatro tomacorrientes. Dos apagadores. Ajá. Y el cableado que se le vaya tirado a la pilastra, que aún faltaba. Ajá, exactamente. ¡Qué bonito! Bueno, chicos, entonces, así es como quedó aquí. Y ahorita no hay energía porque no están los pozos públicos, pero ahí lo van a jalar muy pronto. Así es. Bueno, entonces, con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video.